El Evangelio de la Iglesia San Marcos capítulo 12 versículos del 38 al 44 En aquel tiempo Jesús instruyendo al gentío les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje Y que les hagan reverencias en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación más rigurosa Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban mucho Se acercó a una viuda pobre y echó dos moneditas Es decir, unos centavos Llamando a sus discípulos les dijo En verdad les digo que esta viuda pobre Ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén Y advierte a los discípulos y a quienes siguen su mensaje Que se cuiden de los escribas, de los fariseos Porque en ellos abunda la hipocresía Les encantan los puestos de honor Que les hagan reverencia Los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Es decir, su religión no es transparente No hay sinceridad Y si algo reclama el Señor siempre es La verdad, la coherencia Y observando en el mismo templo Como la gente echa en la alcancía Donativos Ve que los ricos echan buena cantidad Pero observa que hay una viuda pobre Que echa una monedita Y dice a quienes lo rodean Que ella ha dado más que todos los demás La razón Porque ha dado todo lo que tenía para vivir En la vida lo importante a veces no es Dar Sino darse Y darse por el bien de los demás Por esta razón el Señor alaba esta actitud De esta pobre viuda Que desde su pobreza Es capaz de dar Con razón Se dice que nadie es tan rico Que no necesite Ni nadie tan pobre Que no pueda dar Todos hemos recibido del Señor Y que bueno que aprendamos a ser Generosos Aún cuando la escasez abunda Parece una contradicción Pero a veces la gente más sencilla Más pobre Resulta ser más generosa Con los necesitados Le pedimos al Señor Que nos dé una actitud siempre noble Transparente Evitar toda hipocresía Y que nos dé mucho espíritu de generosidad Sobre todo para socorrer A los más necesitados La Santísima Virgen María Interceda por todos nosotros Amén Amén